Más de un 90% de avance presenta la construcción del cuartel de la Segunda Compañía de Bomberos de Puerto Aysén, edificación que fue visitada por el superintendente, directores e integrantes de dicha institución, oportunidad en donde además el alcalde Óscar Catalán entregó una subvención municipal de 23 millones de pesos para la mantención y funcionamiento de la institución. Acompañando al director de obra que ha invitado al superintendente, comandante y oficialidad de bomberos, al recorrer las instalaciones de la segunda compañía que se encuentra en un estado de espera para su recepción final. La verdad es que las instalaciones están quedando a la altura de lo esperado y por cierto se han aprobado estas instalaciones con el ingreso de un carro bomba para ver el funcionamiento. A la hora todo el mundo está contento, todos los bomberos, porque se está respondiendo a las expectativas con los atrasos que esta obra tuvo, pero finalmente está entregando la forma de vida. Por otro lado hemos aprovechado la presencia de la oficialidad de bomberos para hacer la entrega de la primera cuota de un total de 23 millones 100 que por subvención municipal se le entrega al cuerpo de bomberos de Aysén. Así que diría una reunión provechosa, una reunión técnica y ya seguramente en los próximos días se va a hacer entrega oficial de estas instalaciones para el uso de bomberos de Aysén. El superintendente de bomberos Héctor Póntigo, quien lideró la visita por parte del voluntariado, señaló Bastante contento porque todos sabemos que ha sido difícil concretar el proyecto del cuartel de la segunda compañía de bomberos pero ahora estamos haciendo la visita, ya la última visita de terreno por lo que me informan tenemos un 95% de avance así que yo creo que estamos pronto ya a recibir en forma formal el cuartel ahora estamos bastante conformes con la calidad del cuartel que hicieron se hicieron todos los arreglos que nosotros solicitamos en su minuto así que bastante conformes como te digo contentos que ya la segunda compañía va a poder tener su casa propia yo como superintendente del cuerpo bomberos también y doble orgullo porque yo también soy segundino así que el día de mañana también esta va a ser mi casa. Respecto del aporte que otorgó el municipio, el superintendente agregó La verdad bastante alegre porque es 23 millones de pesos, no es un monto menor y la cual nos permite mantener todos los costos operacionales que tiene el cuerpo bombero así que la verdad muy agradecidos al alcalde, a la municipalidad y también a todo el consejo municipal Cabe destacar que la empresa que inicialmente se adjudicó la obra hizo abandono de esta con lo que se procede a terminar contrato haciendo cobro de boleta de garantía y liquidando la obra para lo que se permitió la realización de un nuevo llamado a licitación adjudicada a la empresa Socase la que ya está en la etapa de finalización de la obra término de proyecto que fue financiado a través de un Fondo Nacional de Desarrollo Regional por un monto de 64.220.666 pesos Adjudicados ¡Gracias!